Buenas tardes. Un semestre más de la Cátedra de Fernando de los Ríos en este formato y contexto que, desgraciadamente, llevamos arrastrando desde hace casi un año. A José Luis Moreno Pestaña, como los anteriores profesores, les tengo que agradecer el esfuerzo que hacen de enfrentarse a un escenario vacío. Hoy contamos con José Luis Moreno Pestaña, que es profesor de filosofía en la Universidad de Granada, antes lo fue en la Universidad de Cádiz, doctor en filosofía y doctor en derecho, que recientemente ha recibido el premio de pensamiento crítico patrocinado por la editorial Argal. El premio de senador es una obra que lleva por título los pocos y los mejores. Es así, ¿no? Sí. Y estoy seguro de que hoy, en su intervención, recuperará o presentará alguno de los argumentos de esta obra, porque la conferencia plantea, al menos el título, un problema clásico, ¿no? Esa relación entre política y ciencia, o política y conocimiento, dos áreas que no sabemos bien si se cruzan o permanecen aisladas. José Luis, muchas gracias. Como ya sabes, después de tu intervención habrá un turno de robo y pregunta para hacerte consideraciones. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer a Miguel Aspitar T. su invitación a intervenir en la Cátedra Fernando de los Ríos. Y yo leí a Fernando de los Ríos gracias al estímulo de un amigo, ya fallecido, Paco Muñoz, quien había preparado la edición de una obra de Fernando de los Ríos titulada «El sentido humanista del socialismo», y a quien, con este recuerdo, me gustaría dedicar esta conferencia. Hay un paso de esta obra con el que quiero comenzar. Fernando de los Ríos insiste en la necesidad de que los avances democráticos caminen a la par de la socialización del conocimiento o de la distribución del conocimiento. Pone, entonces, el ejemplo de lo que él llama la Rusia sovietista, la manera que tenía que llamar a la joven humana soviética, y introduce la siguiente reflexión. Entregar el poder a los de abajo, entregar el poder a la ciudadanía, no sirve para nada si la educación no se encuentra efectivamente en la práctica socializada. Es decir, si no se han distribuido previamente las cualificaciones intelectuales necesarias para ejercer el poder. En sus propias palabras, dice Fernando de los Ríos, cito, «Entregar, por consiguiente, los servicios a quienes carecen de capacidad es hundir en la miseria al país y concitar hostilidades contra un ideal». En esta referencia se encuentra ya la respuesta a la pregunta que me formuló Miguel Aspitarte y que nos ocupa en esta conferencia. La pregunta, lo recuerdo, es la siguiente. «¿En democracia sirve para algo el conocimiento?». La respuesta, evidentemente, es que sí, porque cada dispositivo político con el que ponemos en funcionamiento la democracia conlleva formas de definición de qué conocimiento se necesita para participar en él, de quién lo posee ya y de quién puede llegar a adquirirlo. Fernando de los Ríos, recuerdo lo que dice hace un momento, lo señalaba implícitamente. No podemos organizar una democracia sin trabajadores y trabajadoras capaces de ejercer las cualidades intelectuales que se les supone. De hecho, pronto se convertiría de democracia en una aristocracia de facto, donde tendrían el poder aquellos que tuvieran esa capacidad. O, a un peor, el ideal se hundiría y sucedería que ya nadie creería en él. Con lo cual, se acabaría instalando lo que en la filosofía política contemporánea se ha llamado una epistocracia o, como dice algún amigo, una epistemocracia. La epistocracia contiene tres tesis. Las tres tesis son tremendamente discutibles, pero en muchos debates se dan por evidentes. Son las siguientes. La primera tesis es que existe algo así como una verdad en política. La segunda tesis es que hay algunas personas, no todas, que conocen esa verdad. Y la tesis siguiente es que esas personas merecen tener la autoridad. Cabe preguntarse si una epistocracia es compatible con una democracia tomada en serio. Mi respuesta es que no. Y para ello voy a organizar mi intervención tras este preámbulo en cuatro partes. La primera parte me servirá para exponer el marco desde el que respondo a la pregunta y que se encuentra en mi obra anterior, Retorno a Atenas, la democracia, como principio antioligárquico. En segundo lugar, inspirándome en el libro que acaba de citar Miguel, Los pocos y los mejores, localización y crítica del fetichismo político, me voy a preguntar qué es lo que vuelve tan difícil pensar la alternativa al ejercicio actual de la democracia. Porque, en suma, tendemos a imaginarnos que la democracia consiste en la competencia feroz entre partidos políticos y consideramos que esa es la única forma posible del ejercicio de la práctica democrática. Llamaré a esa tendencia, la tendencia a presentar el modelo democrático que tenemos como el último, como el único posible fetichismo, fetichismo político. Y intentaré explicar cómo aparece, cómo se desarrolla y cuáles son los perjuicios que genera. En tercer lugar, voy a intentar esbozar los supuestos de conocimiento de tres prácticas de institución del Gobierno común en democracia. Las elecciones, la competencia electoral, la designación de técnicos, es decir, el Gobierno de los tecnócratas, y el uso de un instrumento que caracterizó a la democracia antigua, aunque se encontró presente en otros regímenes políticos. El sorteo, la distribución de cargos ciudadanos por sorteo, unida a la rotación en esos cargos y a la rendición periódica de cuentas por lo que se había hecho mientras se ocupaba. En fin, en cuarto lugar, si tenemos tiempo, con el objetivo también de dejar espacio al debate, terminaré señalando cuáles son las condiciones en que conviene optar por la elección y cuáles son las condiciones en que podemos recurrir al sorteo. Comienzo con el primer punto, con mi marco teórico, con el que me refería a la obra que cité, de retorno a Atenas, una obra en la que yo intentaba sacar lecciones filosóficas del funcionamiento de la democracia ateniense. La principal lección, por decirlo rápido, es que la democracia ateniense era fundamentalmente, más que una democracia radical, más que una democracia participativa, era una democracia prevenida contra la transformación de los supuestamente mejores, de las supuestas élites políticas en pocos. Esto es, de la transformación de la supuesta aristocracia, aristocracia significa el gobierno de los mejores en oligarquías, es decir, en el gobierno de los pocos. En términos de vocabulario político clásico, la democracia ateniense no fue tanto una democracia que se movilizase contra los dirigentes, sino que se interrogaba continuamente acerca del coste de la entronización de determinados individuos como fundamentales para el funcionamiento de un espacio político compartido. Bien, desde el punto de vista del conocimiento, obviamente no tenemos ningún tratado de epistemología política acerca de la democracia ateniense, pero tenemos las instituciones de la democracia, algunas de las cuales designaban a sus miembros por medio de la elección y otras lo designaban por medio del sorteo. Y podemos pensar que en la práctica, que en ciertas instituciones se utilizase la elección y en otras instituciones se utilizase el sorteo, era toda una elección de filosofía política materializada. Además, también tenemos pocos, pero importantes argumentos de los defensores de la democracia ateniense, por ejemplo, los que Platón pone en boca del sofista protágora en el diálogo homónimo. De ese modo, podemos reconstruir los supuestos del conocimiento con los que funcionaba la democracia ateniense. Y eran tres tipos de conocimiento los que se podían localizar allí. En primer lugar, se encuentran tareas para las que se requiere un saber dificilísimo de adquirir. Los costes para alcanzarlos son tan altos que sería absurdo pensar que podemos distribuirlos. ¿Y sería absurdo por qué? Pues sencillamente porque la política, como todas las actividades humanas, exige economías de tiempo y no pueden marcarse objetivos que desborden a la ciudadanía. El filósofo John Locke, cuando hablaba de Newton, decía yo sobre la física de Newton soy un simple albañil, es decir, solo puedo aplicarla. La comprendo regular, más o menos. En cualquier caso, no es un dominio en el que yo pueda discutir con autenticidad. Un experto es alguien que nos convierte a los demás en aplicadores de sus saberes. Es decir, nos convierte en lo que John Locke decía de sí mismo respecto de Newton. Alguien que lo único que podía recibir eran instrucciones para desarrollar una actividad. En este caso, lo sensato es seleccionar entre expertos, aunque para eso debamos saber muy bien en qué son expertos y necesitamos que las credenciales que nos muestran acerca de su verdadera cualificación sean correctas. Esto abre una infinidad de problemas, pero vamos a hacer como si no existieran o fueran fáciles de solventar. La democracia ateniense utilizaba los procedimientos electorales para designar comisiones en aquellas instituciones, fundamentalmente las instituciones militares y las instituciones económicas, donde consideraba que debían seleccionarse candidatos con un saber especializado. Por esa razón, Aristóteles, en la política, hablaba de que la elección tenía un componente aristocrático. La elección no caracterizaba fundamentalmente a la democracia, porque elegir suponía ya decidir que cualquier ciudadano no podía realizar ciertas tareas políticas y que lo único que podía hacer es elegir quién, dentro de un cupo restringido de ciudadanos, podría desempeñar. Primer tipo de conocimiento. Hay otra segunda posibilidad, un segundo tipo de conocimiento. Las cualidades buscadas en los representantes o en quien actúa en la vida política son difíciles, pero es posible adquirirlas. Los costes de adquisición no son en absoluto leves, pero se considera necesario afrontarlo. Hay un pasaje hermosísimo del diálogo Protágora, donde Protágora le explica a Sócrates lo siguiente. Imagínate que decidiéramos que no se puede ser un buen ateniense sin saber tocar la flauta. Imagínate. Y entonces, organizaríamos el proceso de aprendizaje de la flauta, tanto en las instituciones escolares como en la familia, como en múltiples actividades en las que organizaría la vida cotidiana de la ciudad. ¿Eso querría decir, Sócrates, que tendríamos flautistas excelentes en absoluto? Encontraríamos gente que toca muy bien la flauta, gente que son hijos de flautistas extraordinarios y que, sin embargo, parece que tienen el oído de corcho, gente que toca bien la flauta unos días, otros días no. Y claro, es posible, Sócrates, que tú digas que así no tenemos ciudadanos excelentes. El único problema es que te vas a dar cuenta de esa excelencia cuando te vayas a una ciudad donde nadie toca la flauta y solo la toca un individuo, el que gobierna. Entonces, los que te parecen flautistas mediocres te van a parecer flautistas extraordinarios. El mensaje que Platón pone en boca de protagora es evidente. Hay severes que son difíciles de adquirir, pero no puede funcionar una democracia sin que todos los ciudadanos estén relativamente versados en ellos. El objetivo no es conseguir flautistas extraordinarios, sino conseguir flautistas mediocres. Esos flautistas que van a descollar y que van a sobresalir cuando vayamos a lugares donde nadie ha adquirido ninguna cultura musical o, en el sentido en el que hablaba por protagora, ninguna cultura política. Es evidente que la adquisición de esos saberes tiene costos, pero son necesarios para que la democracia funcione. Y para promoverlo, la única manera de hacerlo es organizando una participación política masiva. Y para que esa participación política masiva no sea un proyecto pío, un simple deseo, debe considerarse que el trabajo político democrático es condición fundamental de ciudadanía y que toda vida humana desarrollada en una democracia necesita tener garantías para poder desarrollar actividad democrática especializada, actividad política. Para ello, insisto, es necesaria tanta participación como se pueda y, además, que esa participación se desarrolle con dos condiciones. Tiene que ser una participación remunerada para que no sea socialmente selectiva y solamente puedan participar en política aquellos que tienen el ocio o el dinero necesario para dedicarse a ello. Y, en segundo lugar, para que la participación política no dé pábulo a la frivolidad o al oportunismo, deben exigirse cuentas de lo que se hace y ello con la mayor seriedad. Hay, además, otra posibilidad más, la de que llamamos competencias políticas o llamamos saber político algo que, en el fondo, todo el mundo sabe hacer. Sucede que algunos individuos presumen que ellos saben hacer cosas especiales que, sin embargo, podría realizar cualquiera con una condición, la condición de tener la certidumbre, la seguridad necesaria para hacerlo. Es necesario, por tanto, educar en esa certidumbre al porcentaje más amplio de la ciudadanía. Para esos puestos, para los puestos que cualquiera podía realizar, la democracia ateniense consideraba que la mejor manera de proveer el personal necesario para ello era el desarrollo de procedimientos de sorteo, lo cual impedía que grupos facciosos organizados acaparasen los recursos políticos y que, una vez que se desarrollaba el sorteo, las personas que accedían a los cargos políticos rindiesen cuentas cuando terminasen su actividad. Bien, estos son los tres módulos de conocimiento. Hay un cuarto, pero vamos a dejarlo por mor de la exposición, que señalé en Retorno a Atenas. Vamos ahora al segundo punto al que me referí, el del fetichismo político. Hemos visto que la democracia antigua designaba diversas maneras de establecer representantes. Para nosotros es dificilísimo considerar alguno de ellos, por ejemplo, la designación por sorteo, que existo con rotación y rendición de cuentas, como algo aplicable. Nosotros consideramos que solamente existe la elección, los procedimientos de competencia electoral o la designación de expertos. Esa idea de que nuestras alternativas políticas son las únicas alternativas posibles es lo que yo llamo una visión fetichista de la política. ¿Por qué? Porque se considera que las alternativas, por ejemplo, en sorteo, atentan contra la naturaleza misma de la política o porque son alternativas posibles en sociedades pasadas, en sociedades primitivas, pero que en las nuestras no tienen ningún lugar que ocupar. En este segundo caso, el fetichismo diría, en palabras de Marx, de la miseria de la filosofía, hasta ahora ha habido historia, pero ya ahora no la hay. La única manera posible de desarrollar una democracia es por medio de la competencia electoral o de la designación de expertos. La autoridad, para acercarse al problema del fetichismo, sigue siendo el autor al que acabo de citar, Marx. Marx distingue dos fetichismos, el fetichismo del mercado y el fetichismo del capital. Voy a dar cuenta de ello muy brevemente y voy a explicar por qué son interesantes para analizar nuestra experiencia política. En una situación de competencia de mercado, lo dice Marx muy rápidamente, tendemos a atribuir al intercambio, al mercado, el valor de los productos, ignorando todo de cómo se produjeron, es decir, ignorando el trabajo que llevan detrás. Haciendo una analogía, puede hablarse de un fetichismo del mercado político porque, en situación de consumidores políticos pasivos, tendemos a ignorar todo sobre la política, excepto la discriminación entre diferentes opciones que se nos presentan como evidentes. Los partidos políticos tienen dirigentes y dirigidos, siempre quienes mandan y quienes obedecen, unos son de la derecha, otros son de la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos la misma situación de quién, como consumidor pasivo en un mercado, ignora todo sobre lo que le aparece en el mercado y, por tanto, no se imagina otra manera posible de establecer alternativas o de pensar políticamente de manera crítica. Paso ahora al segundo fetichismo, el del capital. Decía Marx, quienes disponen de los medios de producción consideran que todo se debe a ello, ignorando las contribuciones de quienes efectivamente trabajan. Existe otra modalidad del fetichismo del capital que consiste en que quien organiza la producción se atribuye el mérito del trabajo realizado. De ese modo, se soslaya que a menudo el trabajo o la actividad se salva gracias a la cooperación horizontal de quienes trabajan. En el caso del fetichismo del capital político, esto da lugar a un culto exagerado al dirigente, quien tiende a atribuirse el valor de todo lo que ha surgido del esfuerzo cooperativo y anónimo de muchas personas. Marx, es verdad, nos ayuda en algunas cosas, pero no nos ayuda en todas. Sobre todo porque Marx desconoció los procesos de fetichismo político específicos no al mercado, sino a las organizaciones, al Estado. Y en eso me ayudo de las aportaciones del filósofo Jacques Bidet. En la organización, en las personas que cooperan dentro de las organizaciones, hay formas específicas de fetichismo. La primera forma de fetichismo, desde abajo, podríamos decir, desde la base, es aquella que tiende a magnificar las propias contribuciones y a subestimar las propias capacidades. Es decir, a exagerar superlativamente lo que uno ha aportado y a olvidarse de lo que efectivamente uno podría aportar. La experiencia de los regímenes del socialismo de Estado nos ofrece mil y un ejemplos de este comportamiento parasitario y rentista, también de los de abajo. Desde arriba, el proceso fetichista, desde los que dirigen, consiste en atribuirse todos los éxitos y en achacarle a la base todos los fracasos. Dejamos entonces la cuestión del fetichismo, que vamos a recuperar ahora después, y entramos en el tercer punto de la exposición, aquel en que vamos a analizar el funcionamiento específico de las elecciones, de la designación de expertos y del sorteo en relación a lo que nos ocupaba en esta charla, la cuestión del conocimiento y la democracia. Entro, por tanto, ahora en la tercera parte de mi intervención. ¿Cuáles son los supuestos de conocimiento que acompañan a estos tres mecanismos de definición del Gobierno común? Mecanismos, insisto, que son las elecciones, la designación de expertos y el uso del rote. Comencemos por las elecciones. El mecanismo electoral tiene una forma muy específica y cuando pensamos en las prácticas hay que centrarse en lo que…, no en el sentido intrínseco que acaba generando una práctica independientemente de la voluntad de los agentes que se embarcan en ella. Porque en ese sentido el que tiende a imponerse, aunque los agentes que se aprestan a jugar en esa práctica desearían hacer las cosas de un modo diferente. ¿Qué sucede cuando alguien entra en un proceso electoral? En primer lugar, los electores en cualquier proceso electoral tienen que tener bien formadas las preferencias. Es decir, deben saber, si es que lo saben, exactamente qué desean. En segundo lugar, tienen que identificar su preferencia en las ofertas de candidatos que se sitúan ante ellos en una relación de competición. En tercer lugar, esos candidatos deben buscar algo por lo que suele salir. Y hoy en un contexto de lo que llamaríamos grandes ecuaciones cognitivas. ¿Por qué? Porque las personas…, hablamos de ecuaciones cognitivas porque las personas carecen de tiempo y de capacidades para informarse acerca de si aquello que ellos prefieren es efectivamente lo que proporciona el candidato que piensan elegir. En fin, en cuarto lugar, los costes de difusión de la información por parte de los candidatos hace que en la elección, para poder difundir la información, haga falta un sostén enorme por parte del poder social. Es decir, las elecciones, como decían los clásicos, tienden a convocarse para todos, todos participan en ellas, pero tienden indefectiblemente a ganarlas los ricos. Quien dice los ricos son todos aquellos que disponen del poder para poder difundir la información que los convierta en preferibles ante electores que necesitan decidir con coacciones enormes para reunir la información y para saber discriminarla. Todo esto lo explicó un filósofo político francés, Bernard Manon, en una obra clásica titulada Los principios del gobierno representativo, que aunque es una obra de común lectura, sin embargo, se sacan sorprendentemente muy pocas conclusiones de ella. ¿Cuáles son los efectos que se producen en la competencia electoral? Se producen dos tipos de efectos. Primer efecto. Los electores tienden a identificar el fetichismo del mercado político y la oferta electoral, la política con la oferta electoral tal y como se promueve. Primera cosa. Primera reducción del espacio de reflexividad política. El segundo efecto. Los agentes que sobresalen en su búsqueda de recursos políticos para poder difundir la información tienden a identificar cada vez más sus políticas con ellos mismos. Y eso, aunque cuando se mira de cerca, sus acciones no serían posibles sin el concurso de otros muchos individuos, sus asesores, sus donantes, sus militantes, quienes les realizan las campañas, etcétera. Pero es cierto que el elegible, en una situación de competencia, busca siempre destacar y atribuirse el resultado del trabajo conjunto. A ese doble efecto podríamos llamarlo el primero fetichismo del mercado político y al segundo fetichismo del capital político. El mercado político, insisto, porque en situación de consumidores tendemos a ignorar todo sobre la política, excepto la discriminación de las diferentes opciones. Y nos declaramos absolutamente incompetentes sobre cómo se producen esas opciones y cómo se nos presenta un determinado menú de alternativas, como si fuera el único menú de alternativas posible. Los que producen son otros. Y las diferencias que nos plantean nos resultan absolutamente evidentes. Del capital político, porque los elegibles y los candidatos en conflicto empiezan a convertirse en empresas propias, apropiándose de los recursos públicos y distribuyendo esos recursos públicos según formas de fidelización política. Si ustedes ven el cuadro, es la región inferior derecha la que permite que se filtre en la actividad electoral el poder social. En la región inferior derecha del cuadro entra el poder social que altera profundamente la circunstancia del combate de la competencia electoral. Por supuesto que no se trata de rechazar el proceso electoral. Simplemente debemos asegurarnos de que cuando lo empleamos sabemos cuáles son las consecuencias que indefectiblemente tiende a generar. Consideremos también si arrostramos esas consecuencias o si preferimos prevenirnos de ellas con ciertas medidas. Y por supuesto, no pensemos que esta es la única forma de establecer quién puede gobernar a los ciudadanos en democracia, porque hay otras. ¿Por qué hay otras? Existen otros modos de definición de la excelencia política con los cuales podrían organizarse las instituciones democráticas. ¿Y no cabría mejorar las elecciones? ¿No cabría pensar que cabe corregir el mal funcionamiento de las elecciones? Desde mi perspectiva, esto plantea el siguiente problema. Como ya he dicho, los individuos, en el contexto de la elección, tienden a perseguir constantemente cómo imponerse a su oponente. Da igual el tipo de elección que sea. Desde la elección de un delegado en una clase en circunstancias competitivas, hasta unas elecciones primarias en una organización política de una ciudad pequeña, hasta las elecciones a la escala y la dimensión que imaginemos. Constantemente tienden a pensar los individuos en una situación de concurrencia en la que imponerse a su oponente. Se transforman así en grandes empresarios políticos que se disputan el espacio con otros empresarios y, como todo empresario, solo puede desarrollar su actividad monopolizando cada vez más recursos políticos, en ocasiones recursos públicos, que poder distribuir entre sus huestes de fieles. Por la tendencia a verse, los protagonistas exclusivos del proceso político tienden a concentrarse en sus propósitos propios y a identificar esos propósitos propios con el interés colectivo. Por lo demás, tienden a concebir la participación política como el concurso a su propia competición. Tú vas a ayudarme con la idea, tú te vas a dedicar a acosar y a desestabilizar a mis contendientes y, una vez pruebes tu rentabilidad, accederás de mi mano a los recursos políticos. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta de esos procesos. Cualquier ciudadano que entra mínimamente en política lo constata a menudo con muchísima amargura. La cuestión nuestra es que lo atribuimos a un error personal y tendemos a pensar que habrá alguna manera de que ese juego competitivo deje de funcionar así. Entonces, la cuestión sería elegir mejor a los candidatos. Yo ya te dije que aquella persona me parecía sospechosa o se ha revelado una cara de su personalidad que antes no aparecía, etcétera, como si el problema de la política fuera el problema de la psicología de los candidatos. Tal vez, sobre todo esto sucede entre los intelectuales, se trata de educar a los candidatos con mejores teorías. Tal vez se considera que los candidatos han estado rodeados de malas personas. Eso es algo muy recurrente, ¿no? Lo que se decía, el zar, el monarca ruso es bueno, pero los boyardos los nobles que los rodean son malos. Esto aparece siempre en el debate político. Muy bien, y una vez que hemos decidido que el problema de las elecciones es un problema circunstanciado que se debe al modo específico en que se ha distorsionado la buena personalidad de un candidato, entonces empieza otra competición para ver cómo se podría dar una oferta política que estuviera acompañada de buenas personas, de buenas teorías y en la que eligiéramos a los mejores. Insisto, insisto, esta salida es posible, pero yo creo que es tan recurrente la desazón con los efectos de los combates electorales, que podemos pensar que el problema es un problema intrínseco al ejercicio del procedimiento electoral. Y se necesita saber que se pueden diseñar procesos, que diseñar procesos, se necesita saber que diseñar procesos competitivos en todos los planos tienen necesariamente estos efectos. El problema estriba, el problema estriba en que cualquier otra alternativa nos parece terrorífica. Nos parece terrorífica porque, identificando de manera abusiva las elecciones con la esencia de la democracia, tendemos a imaginar una hecatombe, un apocalipsis político, si abriéramos la democracia a la participación de los ciudadanos normales. En ese caso tendríamos directamente el gobierno, se dice, o de los idiotas o de algo peor, ¿quién sabe?, un loco, un totalitario, cualquiera, cualquiera imagina. Sin embargo, podemos recordar una lección de la democracia antigua. Los procedimientos electorales son procedimientos, decía Aristóteles, intrínsecamente aristocráticos cuando funcionan bien. Es decir, cuando funcionan bien nos permiten elegir a los mejores en determinadas tareas. Para eso debemos saber cuál es la cualidad que buscamos y debemos saber también cuáles son las personas que mejor las representan. Y con esta idea podemos abrir el espacio a pensar otras formas de actividad política que no requieran elegir a personas cualificadísimas. Recuerdo lo que dije hace un momento acerca de los tipos de conocimiento. Hay tres tipos de conocimiento con los que se establecía una democracia. Conocimientos especializados que quedan en manos de poquísimas personas y, en ese caso, lo más sensato es establecer una cotienda electoral y decidir quién lo representa mejor. O hay otros dos tipos de conocimiento. Conocimientos especializados, pero que son susceptibles de distribución masiva, aunque con eso no vamos a lograr ciudadanos excelentes. O pensar que, en el fondo, la gran mayoría de actividades políticas requieren un conocimiento que se encuentra al alcance de cualquier ciudadano que se familiarice en él mínimamente por medio de la experiencia. Antes de entrar en las otras dos posibilidades de conocimiento político, dos posibilidades de conocimiento político que son las que legitimaban el sorteo en la democracia ateniense y que pueden legitimarlo entre nosotros, vamos a considerar brevemente la salida tecnocrática a la crisis de los procedimientos electorales. Existen dos grandes críticas tecnocráticas a los procesos electorales que conocemos. Una de las críticas se origina en el pensamiento liberal y la otra en los regímenes de corte soviético o de socialismo de Estado. Comienzo con el pensamiento liberal. En el centro de cierto liberalismo, desde el siglo XIX, existe una corriente ferozmente antidemocrática. El modelo de ese liberalismo lo caracterizó muy bien el filósofo español ya fallecido, Antoni Domènech, en su extraordinaria obra El Eclise de la Fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista. El liberalismo, en su versión elitista, aboga, lo decía Antoni Domènech, por una oligarquía isonómica, según el modelo que Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso, atribuía a los enemigos moderados de la democracia ateniense. Vamos a ver los dos términos, oligarquía, isonómica. Empezamos por el segundo. Isonómica, disonomía, leyes iguales para todos, porque se reconoce la igualdad de derechos en el orden civil, la capacidad de firmar contratos, el reconocimiento de la acción económica libre, la protección contra el delito y la arbitrariedad estatal, etcétera, porque se reconoce a los individuos como ciudadanos en el orden civil. Pero oligárquica, porque se considera un disparate que esa igualdad se traslade al orden político. A menudo se aboga por la existencia de un sufragio excesitario o por la existencia de una cámara de personas cualificadas que tengan derecho a veto respecto de las decisiones tomadas colectivamente. Esta tendencia tiene hoy una versión alegremente gamberra en un publicitado libro de Jason Brennan que se titula Contra las elecciones y cuya extensión y fama es sintomática de la pervivencia de esta corriente de liberalismo antidemocrático. En otros casos, la oligarquía exonómica se traduce intentando que las élites determinen quienes acceden específicamente al disparador electoral, algo que lo tienen fácil, ya dije, porque la necesaria distribución de información para ser reconocido como elegible depende de muchos recursos económicos. Y eso es verdad, ya lo señalé, tanto en unas elecciones generales como en unas elecciones primarias. Esta es la vertiente tecnocrática. La otra vertiente no se reconocería a sí mismo tecnocrática, pero funciona básicamente como tal. Son las vertientes de los regímenes de tipo soviético, de socialismo de Estado. En principio, digo en principio, en esos regímenes se eliminaba el poder económico privado. Solo eran necesarios los recursos políticos, que supuestamente abocaban al bien común, y los técnicos. Es decir, las cualificaciones técnicas capaces de llevar a cabo, de materializar los objetivos políticos. El principal problema de esos regímenes, y por eso es necesario pensar en ellos, es común a todas las culturas organizativas, y por eso esos problemas los vemos aparecer en la gestión estatal de bienes públicos o en la gestión de recursos políticos dentro de los partidos. Incluso cuando esos partidos no tienen en absoluto nada que ver ni con el ideal soviético ni con el ideal socialista. El problema es el siguiente. Consiste en que la fidelidad política acaba parasitando la eficacia técnica, que se considera eficaz técnicamente a aquellos que son capaces de mostrarse fieles políticamente. De ese modo, se acaban gestando redes familiares, ya sea en sentido estricto, porque son auténticas dinastías las que ocupan las organizaciones políticas, o, en sentido figurado, cuasi mafioso, de tipo oligárquico, que alternativamente se enfrentan y colaboran para acceder a los recursos políticos. El régimen chino actual, cuya conexión con el mundo soviético es muy matizable, ha intentado huir de esa tendencia, combinando una democracia por la base con la selección de la élite por medio de exámenes. Se trata, en el régimen chino, de evitar que la cultura técnica quede colonizada, quede distorsionada por la fidelidad política. En general, ¿qué podemos decir de los modelos tecnocráticos? Casi yo creo que habría de darle directamente la palabra Aristóteles, para desmontar los argumentos tecnocráticos. Expongo brevemente las que yo creo que son las ideas fundamentales de Aristóteles respecto a la tecnocracia. El objetivo de la política no es un objetivo que quepa formular al margen de la gran mayoría de los ciudadanos, sino que el gran dilema de la política es, primero, cómo convertir a las buenas personas en ciudadanos. Convertir a las buenas personas en ciudadanos significa, para Aristóteles, convertir a las personas honestas en personas que son capaces de interesarse por los asuntos comunes. Están las personas honestas dedicadas a sus asuntos privados, a sus asuntos personales. Es importante que esas personas honestas se conviertan en ciudadanos, es decir, que participen… Un ciudadano, para un griego, significa participar en alguna magistratura, es decir, que participe activamente en la gestión de la vida pública de la polis. Es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es, está conectado con el anterior, hacer que, para ser ciudadano, se deba ser una buena persona. Esto es, para participar en política, se pongan los controles necesarios que desanimen absolutamente a los corruptos. Ese es el principio fundamental, nos dice Aristóteles de la política, que es un principio que debe plantearse colectivamente. Y, por supuesto, en esos principios hay que buscar la excelencia. Y Aristóteles dice, y esto es, da en el centro de todos los procesos, de todos los supuestos de la tecnocracia, dice lo siguiente. Hay dos tipos de excelencia. Hay un tipo de excelencia de personas individuales que descoyan por sus virtudes. Pero descoyan por sus virtudes en algunos planos, no en todos los planos. Esas virtudes son políticamente relevantes en algunos contextos, pero es un error absoluto creer que esas virtudes los vuelven políticamente valiosos en todos los contextos. En segundo lugar, además de las personas que descoyan por sus virtudes, existe lo que llama Aristóteles, o lo que podríamos llamar con Aristóteles más bien, una excelencia por composición. ¿Qué es una excelencia por composición? Muchas personas mediocres sin virtudes extraordinarias, compuestas, deliberando y actuando conjuntamente, son capaces de hacer cosas mucho más importantes y valiosas que las personas supuestamente extraordinarias. Una vez que tenemos eso claro, que no hay un único tipo de excelencia, que existen dos tipos de excelencia, y que además toda excelencia circunstanciada son para unas actividades y no para otras, todos los regímenes aristocráticos tienen una tendencia esencial a transformarse, nos dice Aristóteles, en regímenes oligárquicos. Es decir, son regímenes que se presentan a sí mismos como regímenes de los mejores, pero en realidad son regímenes de pocos que tienen mucho poder. Y ello por dos razones. En primer lugar, porque no conocemos las tareas políticas y no sabemos en serio definir las pruebas que mostrarían la excelencia. Para decir que alguien es excelente, tendríamos que tener criterios, pruebas, que nos proporcionase el valor de la excelencia. Si no tenemos esos criterios, las razones por las que designamos a alguien como extraordinario son razones absolutamente banales. Son razones que no tienen que ver con el contenido específico de la cualificación que atribuimos. En segundo lugar, porque existe una tendencia, dice Aristóteles, a la degeneración de quien es considerado como excelente. Quien es considerado como excelente en un tema tiende a considerarse excelente en todo. Quien es considerado excelente por una cuestión tiende a olvidar que las personas que no son excelentes también son capaces de hacer cosas extraordinarias cuando se componen y actúan en uno. Y si no lo olvida, intenta hacer todo lo posible para que las personas no se acuerden entre ellas y no sean capaces de desarrollar actividades públicas valiosas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que la credencial de excelencia lo que hace es expulsar a la mayoría de las personas y desconocer todas aquellas cualidades que podrían ser buenas para el ejercicio de la actividad política y que él no posee. En segundo lugar, cuando establecemos un estándar de excelencia, ¿qué es lo que se produce? La gente tiende a imitarlo miméticamente. De hecho, se podría hacer una historia del paisaje político viendo cuáles son los saberes, los conocimientos que hay que adquirir para poder destacar. En los pocos y los mejores, yo cito, por ejemplo, unas cartas extraordinarias de Thomas Jefferson a un familiar suyo donde le dice lo primero que hay que aprender es efectivamente derecho. En otra época, los partidos, por lo menos los partidos de izquierda, se aprendían muchas sociologías y ciencias sociales. Hoy, por ejemplo, se aprende fundamentalmente marketing. Es decir, en cada época lo que vemos son unos estándares de excelencia que cuesta ver qué hay en ellos de específico para contribuir al bien común que lo que hace es que las personas que quieren promocionarse en política acaban mimetizándose con esos estándares y acaban consiguiendo una credencial de personas cualificadas que no se corresponde en absoluto con el contenido de su actividad. Bien, una vez hecha la crítica a la visión tecnocrática paso ahora al uso del sorteo. En el cuadro que tienen ustedes presento cómo se combina en el caso del sorteo el conocimiento y la forma de distribución del mismo. Quiero que se concentren en dos en dos partes del cuadro. La parte dos la que queda arriba a la derecha el sorteo es valioso para todas aquellas actividades donde hay un conocimiento especializado que distribuir y ese conocimiento especializado que distribuir puede enrolar a los ciudadanos normales sin excesivos costes. Por ejemplo, lo que se llama las comisiones de expertos de lo que algunos autores llaman regímenes de democracia técnica. ¿Qué son los regímenes de democracia técnica? En principio, ante un problema podemos poner a discutir a los expertos en ese problema. Vamos a suponer que sabemos bien cómo designar a los expertos y cuáles son las cualificaciones que deben tener para poder considerarlos como tales. El problema con los expertos es el siguiente. Es que los expertos tienen una tendencia enorme a centrarse en aquellos problemas que ellos dominan bien y a olvidar aquellos aspectos del problema que son importantes para la cuestión acerca de las que se les convoca que no domina. Es una tendencia enorme. La entrada de personas normales de lo que se llama profanos de personas que no son especialistas tiene la virtud de sacar a los expertos de enfrentar a los expertos ante una audiencia con la que tienen que explicarse saliendo de su propio régimen de discurso autorreferente. Por lo demás, los procesos de conocimiento especializados pueden ser accesibles a los ciudadanos normales siempre y cuando se empleen algunas actividades de facilitación. Por ejemplo, cuando se han reunido a ciudadanos sorteados con especialistas y los ciudadanos tenían que tomar decisiones acerca de cuestiones por ejemplo hace poco en Francia respecto al cambio climático. Es evidente que los ciudadanos no conocían como los expertos las distintas alternativas que se les presentaban. pero sí era plausible que los ciudadanos tuvieran una información de peso valiosa organizada de manera sencilla y distribuida por facilitadores que aseguraban que se accediese a todas las alternativas disponibles. Los procesos de debate que se desarrollaban entonces yo creo que casi todos los analistas están de acuerdo muestran la capacidad enorme de aprendizaje de los ciudadanos comunes y la calidad de la deliberación que se deriva de una habituación organizada a problemas que aparentemente son complejos y absolutamente extrusos. estamos en una situación similar a la del flautista de Protágora es un conocimiento especializado pero que con ciertas condiciones se puede distribuir de manera colectiva el sorteo y la rendición de cuentas podrían ser una manera de implicar a los ciudadanos en actividades prácticas de lo que Fernando de los Ríos llamaba socialización del conocimiento. En segundo lugar se encuentra el conocimiento de tipo 4 que se encuentra también a la derecha pero en la región inferior y ese conocimiento de tipo 4 es aquel que supone que muchas de las actividades políticas que confiamos especialistas son actividades políticas que podrían ejercer cualquier ciudadano porque son actividades políticas en las cuales la diferencia entre los ciudadanos la diferencia ideológica no introduce problemas que dividen aguas. La mayoría de los ciudadanos de centro de izquierda de derecha está de acuerdo en ciertas cuestiones básicas que en el mercado político habitual se presentan o no aparecen en el debate aunque sin embargo son centrales o se presentan escindidas por diferencias ideológicas de carácteres purios. Bien, para esas actividades para esas actividades el ejercicio del sorteo sería absolutamente factible. de hecho en la democracia antigua lo que había es un proceso organizado de rotación ciudadana en torno a cargos de gestión de la ciudad a cargos de gestión de las actividades comunes en las cuales participaba cualquiera. el sorteo por tanto está al alcance del conocimiento de cualquiera es importante que ese cualquiera tenga la certidumbre de que él también puede participar y activarse en la vida pública y por supuesto hay que evitar que ese cualquiera no se convierta en alguien que se aproveche de manera torticera de los recursos públicos. no sé cómo vamos de tiempo tranquilo tú bien este punto por tanto nos hace entrar en lo que sería ya el final de mi intervención como ven ustedes podríamos pensar que tenemos una guía para utilizar el sorteo o la elección según ciertas condiciones específicas para presentar esa guía ya no me voy a limitar solo al conocimiento sino que voy a introducir dos dimensiones fundamentales de la participación política nuestra sociedad es una sociedad y nuestra cultura es una sociedad absolutamente cientificista tiende a atribuir al conocimiento un papel enorme en la definición de las grandes soluciones a los dilemas con los que nos enfrentamos pero en realidad en la actividad política el conocimiento juega un papel importante pero no es el único problema fundamental de la política no es solo el conocimiento también es cómo motivar a las personas para que participen o cómo desmotivar a las personas que tienen demasiada ansiedad por participar y cómo considerar que para ser un buen ciudadano se deba ser una buena persona como decía Aristóteles es decir cómo hacer que la actividad política exija un mínimo etos moral una mínima ética a aquellos que se embarquen en ella bien como ven en el cuadro ahora he dividido en tres planos la actividad pública en qué caso creo yo que se puede utilizar el sorteo en primer lugar cuando hay un tipo de conocimiento dos o cuatro cuál es el conocimiento de tipo dos el conocimiento de tipo dos era aquel en el cual un saber especializado podía distribuirse a todos los ciudadanos el otro conocimiento era el conocimiento era la idea de que la actividad política podía desarrollarse con las competencias intelectuales que están al alcance de cualquier ciudadano común con esos dos tipos de conocimiento el sorteo es una iniciativa viable una forma viable de facilitar la gestión de la vida pública democrática pero no importa solo el conocimiento importa también la motivación y la motivación exige que las cámaras sorteadas sean algo que esté al alcance de la gran mayoría de ciudadanos eso en Atene era muy sencillo porque se distribuía una enorme cantidad de puestos para el ejercicio de la actividad política se distribuía por sorteo ¿qué significa eso entre nosotros? significa que deberíamos pensar que una dimensión fundamental de la democracia es la extensión de actividades políticas de participación a todos los niveles de la vida ciudadana Thomas Jefferson llamaba eso las repúblicas elementales decía ahora tenemos la gran república norteamericana pero nosotros solo podemos mantener la libertad en la república si los ciudadanos se experimentan como agentes activos en las dimensiones cotidianas de la actividad política sin repúblicas elementales no hay democracia ¿por qué? retraduzco yo porque no hay una extensión del conocimiento que los ciudadanos pueden adquirir o no hay una valorización del conocimiento que los ciudadanos ya tienen para ejercer la actividad política queda luego la cuestión de la moral ¿cómo hacer que quien ingresa por sorteo en un puesto de gestión pública se comporte de manera adecuada? la única manera es una rendición de cuentas permanente realizada con toda seriedad esto es lo que corresponde al sorteo y es lo que corresponde a la elección pues en lo que corresponde a la elección yo creo que los procesos electorales son sobre todo valiosos para el primer tipo de conocimiento un tipo de conocimiento político que exige unas condiciones de adquisición extremadamente costosas que no quedan al alcance de cualquiera y que es muy difícil pensar cómo se distribuiría para ese tipo de conocimiento lo mejor es seleccionar de manera competitiva a las diferentes personas que dicen tenerlo y asegurarnos el control democrático de las mismas por medio de la repetición del procedimiento electoral por tanto las elecciones son fundamentales cuando tenemos un tipo especializado de conocimiento que no es susceptible de distribución y respecto al cual nos encontramos como el pobre George Locke delante de Isaac Newton como simples aplicadores de lo que otros saben ¿cómo lograríamos que en ese proceso de conocimiento se produjese el acceso efectivo de los mejores a la arena competitiva? Bueno tendríamos que asegurarnos que la disputa por el prestigio delante del electorado fuera capaz de seleccionar efectivamente a los mejores para lo cual sería necesario también formas de distribución del conocimiento de las cualificaciones políticas entre el electorado no se elige a los mejores sino a los más poderosos cuando el electorado no tiene criterio no tiene más que criterio de espurio para saber qué es lo que quiere y para identificar quién tiene aquello que él quiere en tercer lugar la única forma de asegurar que quien ha elegido lo es con un exo moral específico es que funcione la división de poderes y que haya un control judicial y electoral constante de los cargos públicos bien termino yo creo que para luchar contra el fetichismo político necesitamos poner en funcionamiento un cuádruple movimiento mejor un triple movimiento para ir más previo en primer lugar necesitamos interrogarnos acerca de cuáles son los objetivos de la política la política exige economías de tiempo como cualquier actividad y las actividades políticas deben ser realizadas sin enorme coste por un número limitado de personas la política requiere eficacia y por tanto la política no es el lugar donde uno se expresa psicológicamente o donde uno se dedica alegremente a la experimentación artística la política tiene unas condiciones de eficacia mínima sin las cuales no cumple su papel de organizadora de las tareas comunes una vez que hemos asumido eso necesitamos profundidad histórica acerca de las diferentes formas en que esas necesidades políticas han sido cubiertas necesitamos identificar bien cómo esas diferentes formas fueron eficaces en su tiempo y pueden ser eficaces en el nuestro o por lo menos nos puede llevar a plantarnos algunas preguntas importantes cuando decidimos electoralmente qué es lo que pensamos acerca de las cualificaciones intelectuales de aquellos a los que elegimos por qué es posible la estabilidad política sin que aquellos que participen en ella no tengan más cualificaciones intelectuales que las que se derivan de una cultura común compartida cómo es posible o cómo es necesario que aprendamos a motivar y a que emerja el saber y las cualidades intelectuales que muchos ciudadanos y ciudadanas tienen pero que sencillamente nadie le ha pedido nunca que pongan en práctica eso es lo que nos proporciona fundamentalmente la profundidad histórica en ese sentido yo hablaba de un retorno a Atenas el retorno a Atenas no para idealizar una sociedad donde había exclusión de las mujeres en una sociedad esclavista en una sociedad que funcionaba de manera imperialista no en absoluto Atenas no representa ningún modelo Atenas representa una forma de actualizar el patrimonio democrático que sigue plantándonos preguntas importantes preguntas importantes que han ido apareciendo en una cultura republicana que reiteradamente se ha ido manifestando de modo diverso a lo largo de la historia esa profundidad histórica es la que nos permite separarnos del fetichismo de que la única alternativa que tenemos son las alternativas con las que identificamos nuestro particular ejercicio de la democracia en fin una vez que hemos delimitado los componentes de la política y una vez que hemos abierto nuestro horizonte histórico y con eso hemos ganado una enorme calidad de reflexividad política y se nos han abierto alternativas donde parecía que estábamos condenados a entregarnos a una única práctica de delimitación de los gobernantes es el momento de que nos preguntemos qué tipo de democracia queremos qué conocimiento necesitamos para que funcione si podemos distribuir ese conocimiento o no entre todos los ciudadanos y qué patrón de ciudadanía promovemos para el desarrollo de la democracia muchas gracias Muchas gracias José Luis la verdad que desde luego has conseguido el objetivo prioritario que era poner sobre la mesa preguntas fundamentales sobre la democracia y a los que estamos cultivados en el fetichismo político algunas posiciones son verdaderamente provocadoras porque ciertamente en muchas ocasiones nos movemos a una concepción electoral de la democracia como un punto de llegada y no como un punto de partida pues si te parece ahora abrimos el turno de preguntas a nuestros oyentes virtuales que tienen la palabra entran por el chat directamente no deberían entrar bueno mientras que mientras que se animan ya entra aquí una Jesús Sánchez Cazorla bueno estás viendo ¿no? te da la gracia y te pregunta ¿puedes dar algunos ejemplos de herramientas que faciliten la participación de ciudadanos profanos con la ayuda de expertos? bueno en muchas conferencias ciudadanas la cuestión es la siguiente en primer lugar asegurarnos de que los expertos estén representados en toda su pluralidad esto es algo de absoluta actualidad visto el debate que desgraciadamente hemos tenido en España hace poco con la gestión del COVID donde cada posición política tenía expertos propios y donde consideraba que los expertos ajenos eran absolutamente unos ignorantes es un efecto enorme de distorsión epistemológica que produce la polarización política entonces lo primero sería asegurarnos de que todas las posiciones científicamente valiosas todas las posiciones científicamente competentes se encuentran presentes para eso además habría que salir del fetiche de que la ciencia es una actividad que se desarrolla en un enorme consenso interno eso es absolutamente falso eso es absolutamente falso los expertos discuten entre ellos no porque sean unos ignorantes no porque sus contendientes sean unos ignorantes o porque sean unos farsantes discuten entre ellos porque los procedimientos de estabilización de los protocolos empíricos en la ciencia se encuentran abiertos a formas de interpretaciones diferentes entonces una primera tarea importante en la conexión de la ciudadanía con los expertos es abrir el campo de los expertos y limpiarlo de los efectos deleterios de los enfrentamientos políticos por ejemplo imaginemos respecto a la gestión del COVID o de la COVID podríamos pensar en que en la televisión pública asisten personas que mantienen posiciones científicas diferentes acerca de la gestión de la pandemia primera primera cuestión la segunda cuestión es intentar hacer que esas personas puedan comunicar de la manera más sencilla posible aunque siempre tienen un coste de adquisición sus saberes a los individuos que tienen que decidir acerca de la opción que representa su posición científica en el plano de los políticos porque la política obviamente se trata de decidir la política no es un lugar de debate tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones muchas veces sin todos los conocimientos requeribles en poco tiempo la ciencia tiene un trabajo en el cual las temporalidades no son las mismas que tenemos los ciudadanos cuando necesitamos de conocimiento científico un ejemplo ya digo lo representa la asamblea ciudadana acerca del cambio climático que se acabó de desarrollar en Francia por una iniciativa del presidente de la república Emmanuel Macron y como una forma de respuesta al movimiento de los chalecos amarillos bien cuál es la cuestión se trata de distribuir información acerca de los saberes expertos de manera sencilla y asequible por los ciudadanos y acompañar el proceso de adquisición de esa información con facilitadores por ejemplo en una conferencia de consenso que se celebró en Irlanda acerca de un debate que polarizaba mucho a la sociedad irlandesa un debate sobre la ley del aborto que se desarrolló hace unos años alguien ponía un ejemplo de cinco o seis páginas escritas en lenguaje claro acerca de cada una de las alternativas por supuesto eso no quiere decir que los ciudadanos que leen esas páginas accedan ya a la verdad del conocimiento científico lo que se está produciendo es que esos ciudadanos acceden a un nivel de conocimiento científico necesario para tomar una decisión informada la propia existencia de ese debate genera además la necesidad de que los expertos salgan de las propias posiciones se enfrenten a las posiciones de los otros expertos e intenten introducir en intenten introducir en acciones políticas las consecuencias de sus saberes eso ya tiene un efecto beneficioso no ya en los ciudadanos sino en los propios expertos bueno pues eso ese es un modelo que es fácilmente reproducible para muchas cuestiones por ejemplo para cuestiones que se consideran básicas para la ciudadanía de un país por ejemplo el futuro de las pensiones cuestiones relacionadas con problemas ecológicos cuestiones relacionadas que se yo con el transporte o con la movilidad con los cuidados sanitarios etcétera es un ejemplo posible tiene otra pregunta José Luis ¿cómo educar democráticamente a los expertos para que no impongan su tendencia a reproducir su poder por capital social? bien ¿cómo educar democráticamente a los expertos? en primer lugar yo creo que la tendencia a la tendencia a convertirse en un experto de partido o cercano al poder funciona cuando las relaciones entre los expertos y el poder político se producen desde la opacidad eso sucede cuando el poder político dice que escucha a los expertos y no sabemos quiénes son los expertos ni cómo se han seleccionado las redes de capital social las redes podríamos decir de conexiones relativamente discutibles de conexiones personales hacen que la familiaridad con un entorno político lo convierta uno en el experto reconocido aunque a lo mejor en la comunidad científica se considera que es un incompetente bien la salida sería pensar que los asuntos científicos los asuntos de distribución del conocimiento científico son asuntos que deben quedar fuera de la disputa partidista y por tanto de la competición electoral y que son asuntos que constitucionalmente se debería garantizar que se permita el mayor acceso posible a la ciudadanía yo creo que esa sería la forma de eliminar uno de los problemas mayores de la relación entre la ciencia y el poder político que son que son que es la capacidad de promoción de ciertos expertos no por sus cualidades intrínsecas sino por sus conexiones con ciertas redes políticas eso produce un efecto terrorífico precisamente enfocar el problema de los expertos a partir de conferencias ciudadanas organizadas por medio de ciudadanos elegidos por sorteo permite sacar la cuestión clave y central en nuestra democracia del conocimiento científico de la arena electoral José Luis yo tengo a la espera de que se anime un poco el chat digital yo tengo una pregunta toda voy a darte paso porque mejor la palabra y luego entendré yo que te hacen una cita creo que de Plutarco aunque los que hablaban eran los más hábiles los que deciden los que decían eran los más ignorantes no sé si te piden que la interpretes o simplemente te la apuntan bueno hablar los más hábiles hay que ver hábiles en qué hábiles en qué es evidente que los procesos de deliberación políticos se encuentran gravemente distorsionados por las capacidades retóricas de los individuos la retórica es necesaria para expresarse en democracia pero cuando la retórica está en manos de un grupo de ciudadanos muy restringidos de un grupo político la gran mayoría de los ciudadanos son fácilmente desarmables por su dificultad para exponer su argumento en público en la revolución francesa había alguien que hablaba diciendo que la asamblea era de facto una aristocracia de los pulmones porque soía quien más gritaba pues claro nadie quiere susanos juicios establecer una aristocracia en razón de la capacidad de dar gritos que tienen algunos entonces bueno yo creo que la cuestión de la habilidad en la expresión es algo que va unido a la familiarización en la actividad política por una parte y que es uno de los elementos que permite establecer más fronteras artificiosas entre el mundo político y el mundo de los ciudadanos de hecho eso lo he contemplado desgraciadamente por experiencia propia muchas veces yo he invitado a reuniones políticas a personas que yo sé extremadamente cualificadas y extremadamente competentes y salen de las reuniones absolutamente paralizadas con una sensación enorme de indignidad porque sencillamente son incapaces de decodificar los discursos que escuchan y salen con una sensación de ser absolutamente tontos uno que tenía otra familiarización con ese tipo de discursos se queda escandalizado porque sabe precisamente que esas personas eran extremadamente competentes y lo que sucede es que el lenguaje político el lenguaje retórico funciona como una especie de lo que Max Weber llamaba cierre de mercado una barrera para cerrar un mercado es una barrera que impide que un ciudadano normal pueda participar en el debate sin la exhibición de ciertos códigos de pertenencia a un grupo entonces bueno yo diría que que la habilidad retórica es una de las primeras cualificaciones que cabe o que es necesario distribuir entre los ciudadanos van entrando preguntas pero yo quería hacerte una postilla sobre esta idea tan interesante que has desarrollado el modo del lenguaje político porque no sé si de verdad hay esa distancia entre el lenguaje político y el lenguaje científico pero lo que está claro es que se está produciendo una conexión entre el lenguaje político y el lenguaje común a través de las redes sociales si en los últimos 50 años la influencia de los medios de comunicación hicieron del lenguaje político algo distinto al clásico debate parlamentario y los debates parlamentarios están llenos de eslóganes ahora vemos que con Twitter y otros instrumentos cada vez se va acercando más ese lenguaje político lo que te quiero decir es si ahí puede haber realmente un punto de conexión entre el lenguaje político y el científico son procesos yo creo que es muy difícil a mí me faltan me faltan herramientas para comprender exactamente lo que está pasando por una parte las redes sociales significa que se pone en funcionamiento digamos la capacidad de discusión de personas que habitualmente no han escuchado y que son personas que demuestran con cualificaciones con credenciales intelectuales o sin ellas una capacidad de debate y de plantear problemas que algunos preferirían que quedasen restringidos a a las personas que forman parte del mundo político profesionalizado eso es cierto por otra parte sería absurdo pensar que eso es una asamblea libre donde funciona la ecuación del mejor argumento las redes sociales están fuertemente distorsionadas por poderes privados que tienen la capacidad de convertirlas en feudos propios y de provocar la extensión de sus propias opiniones de manera artificiosa entonces es un problema enorme por un lado son lugares de socialización política positivos por otro lado son lugares que sin regulaciones se convierten en feudos de poderes económicos privados con una capacidad enorme de distorsión del debate político salto ahora vuelvo con una pregunta porque María Francisca Fernández apunta sobre este tema te dice querid José Luis puedes comentar algún ejemplo exitoso del uso de las nuevas tecnologías para la participación ciudadana ejemplo exitoso del uso de las nuevas tecnologías para la participación ciudadana bueno las nuevas tecnologías facilitan mucho la participación ciudadana Cornelius Castoriade un filósofo francés un franco greco francés que a mí me gusta mucho citaba a menudo a Lewis Mumford que sostenía que un Estado debía ser todo lo grande que permitiese que una asamblea ciudadana se escuchase mutuamente eso estaba ya en los clásicos de la política está en Platón digamos la limitación del número de ciudadanos que tienen que formar parte de un Estado porque se permite la deliberación las nuevas tecnologías nos permiten hoy una calidad en la deliberación digamos una calidad en la deliberación y una capacidad de incorporar a la deliberación a comunidad de una extensión que eran impensables hace 100 años entonces las nuevas tecnologías tienen un aspecto de facilitación extraordinario de la democracia otra cuestión otra cuestión respecto a lo que dice mi amiga María Francisca es si si la copresencia corporal tiene efectos importantes en los procesos de deliberación ¿qué quiere decir eso? la copresencia corporal la presencia común de los ciudadanos mientras discuten por una parte facilita una transmisión de conocimiento que no solamente conocimiento verbal o conocimiento escrito sino que forma parte de la comunicación corporal entre los sujetos conocimiento a veces importantísimo porque introduce inflexiones matices modula lo que se dice de una manera fundamental para la interconexión entre los individuos que debate si eso fuera así si eso fuera así podría pensarse que las nuevas tecnologías con la descorporalización que conlleva pueden tener por ejemplo una tendencia a la polarización excesiva o a la polarización abusiva son cuestiones sobre las que yo no he trabajado solo hablo de intuiciones pero luego el debate corporal debe ser más cara cuando menos sin duda Federico Fernández Crewe te pregunta ¿no crees que habría que tener muy en cuenta la construcción histórico-social de los conceptos por ejemplo como el concepto de objetividad para poder salir de este fetichismo político-científico del que hablas? Claro, claro, claro ahí entraríamos en un problema enorme de sociología del conocimiento de filosofía de la ciencia etcétera hay un filósofo que a mí me gusta mucho un filósofo del círculo de Viena de lo que se conoce como el positivismo lógico un filósofo socialista que se llamaba Otto Noirast que insistía mucho en que los procesos de comunicación científica en los procesos de comunicación científica podíamos separar por un lado los protocolos científicos en los que se basan las teorías es decir los resultados específicos que se han encontrado y por otro lado la interpretación de los mismos ¿por qué? es verdad que los protocolos científicos siempre se encuentran sometidos a debate a revisión es algo abierto pero son el mínimo común denominador de la ciencia podríamos decir y lo cierto es que esos protocolos científicos suelen abrirle espacio a varias interpretaciones diferentes la idea de Noirast es que era facilitar la extensión del conocimiento y de la ilustración de los individuos de lo que llamaba la humanización del conocimiento en el sentido de poner el conocimiento científico a escala humana de manera que fuera accesible por parte de los sujetos intentando que esa comunicación se hiciera con la menor retórica posible él inventó un sistema fundamentalmente visual que se llamaba el isotipe que consistía en proporcionar en proporcionar datos que podían llevar a digamos a agilizar la conciencia ciudadana para debatir ciertas cuestiones yo creo que además de la cuestión de la objetividad que señala Federico en su pregunta cabría hacer un esfuerzo enorme por proporcionar resultados científicos digamos con la mayor deflación retórica posible de forma que quedase claro en muchos temas disputados por ejemplo en el tema del que hemos hablado la gestión del COVID o de la COVID-19 que es exactamente lo que sabemos y que es exactamente lo que interpretamos o de lo que derivamos de lo que sabemos y cuántas formas posibles de derivación legítima existen a partir de lo que efectivamente sabemos yo creo que si eso se hiciese así y sería una alternativa fundamental por ejemplo para los investigadores en ciencias sociales que son las que yo conozco un poco mejor por haberlas practicado modestamente así podríamos hacer un esfuerzo cuando presentamos nuestros resultados es decir estos son los resultados que tenemos fruto de estas actividades de producción de datos y estas son las teorías con las que los interpretamos que no son las únicas posibles ¿qué es lo que nos permitiría eso? guardar un doble equilibrio el equilibrio de que no utilizaríamos un concepto de objetividad como si nuestras palabras fuesen el perfecto espejo de la naturaleza pero por otro lado haríamos justicia a las informaciones y los saberes específicos que se tienen que no nos permiten decir cualquier cosa abren un menú de interpretaciones posibles pero no permiten cualquier interpretación y por supuesto están por encima de aquel que habla sin tener nada en lo que basarse yo creo que ese modelo que de algún modo definió este filósofo plantea una forma efectiva de extensión del conocimiento especializado entre la ciudadanía y cabría imaginar muchas formas diferentes en que deflación retórica mediante los investigadores cuando producen conocimiento podían relacionarse con los ciudadanos ayudando a cultivar la conciencia colectiva José Luis déjame que te plantea un problema que me has solicitado escucharte hoy aquí y en parte por la fortuna que he tenido de acceder a un manuscrito a una versión de tu próximo libro digamos que la historia te ha hecho un favor ¿eh? y la pandemia ha puesto otra vez en el horizonte inmediato esta discusión clásica que era la que tú te llevas dedicando ya una serie de años pero si te hubiésemos traído hace un año con otro tipo de problemas candentes por ejemplo el independentismo catalán o el 15M tendríamos que preguntarte ¿dónde está el sentimiento en la política? ¿o dónde está el sentimiento en tu construcción teórica? ¿dónde está el sentimiento en mi construcción teórica? pues no una excelente pregunta hombre yo sobre esto llevo trabajando muchos años de hecho yo empecé a trabajar específicamente sobre estas cuestiones en 2011 en 2011 al calor del 15M y de la crisis de la democracia representativa en España porque yo consideré que aquello no era una oportunidad para la democracia y no precisamente una forma de desviarla o una forma de degradarla como pretendían los discursos tecnocráticos la cuestión del sentimiento pues me gustaría saber por ejemplo respecto a la cuestión nacional cuánto de los efectos de polarización emocional son resultados de dinámicas específicas de unos agentes muy determinados que actúan en el campo político y que tienden a presentarnos paquetes específicos de opciones que tienden a destruir toda forma de puentes comunes entre los ciudadanos sería imposible pensar en una conferencia ciudadana donde ciudadanos ilustrados acerca de las diferentes opciones políticas planteasen formas de resolución del problema nacional en Cataluña ¿es necesario dejar la gestión de esas cuestiones especialistas en el recalentamiento en el calentamiento global del espacio político? Yo creo que no y creo que por ejemplo nadie está seguro de nada porque nada proporciona una garantía absoluta yo creo que por ejemplo si los ciudadanos comunes de España y Cataluña o de España incluyendo Cataluña tratasen el problema nacional en primer lugar estarían menos sometidos a discursos tóxicos simplificadores que vienen de muchas partes y no estoy seguro que no se encontrarían formas razonables de resolución de solución uno de los peores efectos de la especialización política es la tendencia al extremismo sobre cuestiones que interesan exclusivamente a unos pocos profesionales y que no interesan en absoluto a la gran mayoría de ciudadanos o sobre los que la gran mayoría de ciudadanos podría llegar a acuerdos que precisamente los profesionales impiden no en todos los casos en otros casos precisamente los profesionales saben encauzar el debate político y saben atizar e incitar el mejor juicio entre los ciudadanos entonces yo diría eso sentimiento claro yo pienso que el sentimiento necesita ser cultivado y el sentimiento y la mi sensación yo nací hace 51 años y yo vengo oyendo hablar del problema catalán desde que era un niño mi sensación es que cíclicamente es una cuestión que atrapa mi vida y la de las personas que le rodean que me rodean sin saber de dónde viene bueno yo creo que cabría cambiar la manera de abordarlo y casi engancho sentimiento que queda del 15M que queda del 15M pues del 15M queda queda la experiencia de que el modelo de élite política que habíamos que que se reproduciera en nuestra democracia es relativamente insoportable y que ese modelo de élite política no se renueva imitándolas hay que cambiar el tercio no se trata de llevar a gente mejor más lista más inteligente con mejores carreras o con mejores ideas al parlamento porque vuelven a hacer lo mismo que nos parecía horrible en los partidos que llamábamos establecidos entonces eso nos ayuda a ver las cosas con mayor profundidad el problema del elitismo del clientelismo el problema de la utilización de los recursos públicos para fidelizar a grupos fanatizados de sujetos en un partido político es algo que es consustancial a las malas versiones de los procesos electorales en eso yo creo que hemos aprendido todo a mí me parecía que la extensión de las elecciones primarias en los partidos iba a ser una forma de renovación de los mismos qué desastre qué desastre lo que han hecho ha sido reproducir las formas de polarización dentro de las instituciones políticas de base con lo cual esas instituciones políticas ni siquiera son ya organismos comunitarios de la ciudadanía que era lo mejor que tenía entonces yo creo que es lo que lo que queda del 15M y además queda la experiencia en muchos casos muy positiva porque fue una experiencia sostenida en el tiempo de que hay forma de organización de la palabra pública que los ciudadanos y las ciudadanas somos capaces de gestionar de manera inteligente porque lo bueno del 15M es que sobrevivieron asambleas masivas en muchos lugares de España y durante un cierto tiempo nutridas que demuestran que la inteligencia política no está restringida a los especialistas eso es lo que yo diría pero bueno yo creo que es un acontecimiento sobre el que ahora este año que cumple el aniversario vamos a tener muchos balances y vamos a ver como siempre que hay una lucha de interpretaciones acerca de lo que fue de quien estuvo quien no estuvo y acerca de lo que queda y cuáles son las enseñanzas bueno pues José Luis casi lo dejamos ahí para dar pie a una futura intervención en ese sentido muchas gracias muy sugerente y bueno pues encantado de haberte tenido de que podamos leer pronto tu libro y que te volvamos a tener por la cárcel gracias muchísimas gracias Miguel y a todas las personas que han participado en el chat gracias 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 por ver el video.